A veces me persigue una mirada tuya en medio de la noche Y busco el horizonte para no chocar con tus pupilas Pero tú no vacilas, te lanzas al vacío Y yo sintiendo frío justo al lado de tu vera Tus brazos no me abrazan y tus besos no me besan Traigo vestida el alma y desnuda la conciencia No me reclames nada porque yo no recuerdo Haber tenido un pacto más allá de lo que ofrezco Y para ti no se ha inventado este universo Hoy me pregunto corazón con qué derecho A veces me reclamas A veces me reclamas A veces me reclamas Con qué derecho, con qué derecho mamita A veces me reclamas Que me convierta a esclavo fiel de tu cama A veces me reclamas Caso te regale una caricia temprana A veces me reclamas Ay no, 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 no Y no me cojas pa' eso A veces me reclamas Ay como dice la canción que hay en la radio mi hermana A veces me reclamas ¿Con qué derecho, con qué derecho mamita? A veces me reclamas Que el corazón no tiene dueño A veces me reclamas No, 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 no me reclames Nada, corazón, que no A veces me reclamas Déjame solo bailando mi rumba, mamá Oye, muchacha Déjame vivir la vida Sí A las buenas, sí Te doy todo lo que tengo y mucho más Pero a las malas, no Porque el amor no se mendiga No, no A las buenas, sí Se hace más lindo el sentimiento cuando nace Pero a las malas, no Mujer, no me reclames Nada, nada más A las malas, no me reclames No, no, no 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 No, no Gracias por ver el video.